Música Estábamos recogiendo, seleccionando el repertorio del reencuentro de mi hermano y yo, Carlos. Nosotros estábamos separados y nos encontramos con un compositor de moda en ese entonces, Pedro Pablo Peña, Cartagenero. Cuando me dijo el título, no me gustó porque pensé que era un tema, tú sabes, vulgar, pero no. Música Ella tiene ritmo y sabor y con ese movimiento me levanta la mora. Música Pedro, ya saben, estábamos cogiendo otro camino. No, 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 eso te da que ver, es una mujer alegre, bailadora. Música En ese tema tuvimos que ver muchos integrantes, entre ellos, bueno, principalmente mi hermano Carlos, el muchacho Rafael Gómez, baterista, muy bueno, y Fito. Hicieron la parte de la melodía, el armonía, el mismo, los afitos y el ritmo, no se preocupe maestro, venga, vamos a hacer esto. Música Llegamos al Coliseo y Congo de Oro nuevamente. Música La banda distrital tiene esa canción como bandera, como de los más interpretados y gustosos de ellos. Música Lo más bonito es conservar la humildad, no nunca creerte de que tú vas a mirar al compañero ese, no. Deja que te digan, ¿sabes quién canta bonito? Profesor, muchas gracias por acompañarnos aquí, con mucho gusto, ustedes se lo merecen, y yo les deseo mucho éxito en el presente y el futuro mucho más. Muchas gracias, profesor. Algún día cantaremos juntos, ¿eh? Claro. Música 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 El maestro Juan Piña es de los jugulares que todavía tenemos vivos, podemos disfrutarlo, podemos disfrutar de su voz, de su conocimiento, cada toque aprendemos algo de él. Música Me dijo que estuvo muy bien, hasta me dio la bendición, estoy sin comentario, porque estoy, le doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de tocar en la banda. Música Música No hay palabras, no hay palabras para decir cuánto, cuánto feliz me siento y que eso me motiva a continuar en estas líneas. Música Música